La Universidad del Magdalena dio a conocer ante la comunidad académica y al público en general el nuevo grupo de programas en el área de educación que se estrena en el 2022 y que en total suma cinco renovadas y modernas unidades académicas adscritas a la Facultad de Ciencias de la Educación. Se trata de la Licenciatura en Tecnología, Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación Campesina y Rural, Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y la Licenciatura en Matemáticas, que se oferta nuevamente después de 15 años. La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Educación, abre sus puertas a una nueva oferta académica, entre ellas al programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés, la cual se constituye en una invaluable opción para contribuir al mejoramiento de la educación de nuestro país, especialmente en la enseñanza del inglés, creando así las condiciones idóneas para que los educandos puedan desarrollar competencias comunicativas en un entorno intercultural. Celebramos con orgullo de que la Universidad del Magdalena ofrece nuevamente, en la manera presencial, el programa de Licenciatura en Matemáticas. Un programa que surge de la necesidad de formación que tenía la región y por qué no ha sido el país en la formación de docentes en esta importante área. Pretende impactar de manera positiva la calidad de la educación, tal como lo ha manifestado el señor rector Pablo de la Salazar en su plan de gobierno. La Universidad del Magdalena tiene dentro de su oferta académica la Licenciatura en Educación Campesina y Rural, tratando de unir el esfuerzo que hacen los profesores, los maestros rurales en los pueblos, en donde muchas veces no se cuenta con los recursos para dar la docencia, entonces la universidad preocupada por esto y el gobierno nacional, el Ministerio de Educación decidieron hacer la apuesta por este programa académico. Con esta reestructuración de la bandeja de programas en educación a los que le apuesta la universidad, se busca agregar valor al entorno social del departamento y el distrito, mediante la formación de idóneos profesionales que puedan aportar a la calidad educativa de los niveles precedentes. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.